Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidad nuestro ideal supremo. ¡Gracias!